Pena Pena porque te bebas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena Porque me pagaste así Yo que te creí tan buena Porque me pagaste así Niña, vuela Vuelve Porque no vuelves a mí Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Pena siento yo por ti Pena porque te bebas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad Pena porque te bebas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Pena porque yo te he dado ¿Por qué no vuelves a mí? Niña, vuelve, yo sin ti no sé vivir, pena siento yo por ti, pena porque te he dado, pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad. Pena porque yo te he dado mi cariño y mi bondad.